Mi opinión honesta de Warzone Mobile Sé que mucha gente no se fía de mi opinión y siguen pensando que me pagaron por hablar bien del juego pero les juro que no es así tanto que hoy vamos a tocar los puntos más importantes para ver si el juego está cumpliendo realmente con lo que promete es más, vamos a calificarlo lo primero que hay que dejar en claro es que en optimización se lleva un rotundo 5 porque la verdad le falta mucho trabajo esto bajará drásticamente la calificación final por lo tanto es en lo que debe estar enfocado Activision en estos momentos Punto número 1 Nos prometieron 120 jugadores en el mapa esto quiere decir que prácticamente no habría bots y le doy un 8 puesto que al principio tenía un 10 y no sé si es por optimización pero en algunos modos empezaron a meter bots el modo resurgimiento y el VR de squads en 20 minutos siguen impecables pero otros como el solos están repletos de bots y a mí me divertía mucho jugar solito Punto número 2 Gulag el gulag es el único 10 que verás y se lo lleva indiscutiblemente Los Baños es el mejor gulag de la historia y está muy bien logrado en Warzone Mobile Punto número 3 Resurgimiento a este le doy un 8.5 puesto que como te digo es muy raro que te topes un bot y el mapa es buenísimo pero falta mucho loot esperas tener enfrentamientos frenéticos pero terminas tratando de defenderte con una pistolita y batallas toda la partida por placas Punto número 4 Presumen los mejores mapas clásicos Rebirth y Verdansk En lo que mapa respecta estos son increíbles pero honestamente les voy a dar un 7 Les daría un 10 aquí también pero no podemos ignorar el modo multijugador donde realmente es una pena que solo tengamos 3 mapas Punto número 5 Nos ofrecen una configuración de loadout única A este punto tristemente le voy a dar un 5 también porque si es más realista que Cold Mobile por ejemplo Pero es bastante complejo Termina siendo un dolor de cabeza Punto número 6 Eventos del juego En eventos a pesar de que no hay tanta gente jugando el juego se ha lucido y voy a darle un 9 Porque la verdad las skins que han estado regalando están muy buenas Punto número 7 Cross Progression con Warzone de PC y consolas Le voy a dar un 8 porque la idea está de 10 pero algunos accesorios se buguean Como calificación final nos da un triste 7.5 por debajo de las grandes expectativas teníamos Pero tú qué piensas, crees que el juego logre subir esta calificación o crees que termine cerrando Te leo en los comentarios Sabemos que Activision está trabajando en resolver los problemas que hay en el juego y esperemos lo logre pronto Yo en lo personal la estaba pasando bien pero con la incorporación de bots en solos Preferí regresar al solo vs squad de Cold Mobile